¡Abuelo, abuelo! ¡Hoy he ido a pescar al lago negro y la ancianita no estaba! ¡Ha desaparecido! ¿Desaparecido? Dime, hija, ¿alguna vez te he contado por qué todas las piezas de aquel lago son negras? Siéntate a mi lado. Voy a contarte una historia. Érase una vez un lago que escondía un curioso secreto. Este secreto emergía de su centro en forma de árbol. De sus ramas manaban piezas de ajedrez. Cuando estas piezas caían al lago quedaban sumergidas y el tiempo las desafía. Un orfebre, cansado de ver cómo estas piezas se desfiguraban, decidió pintarlas de colores. ¿De colores? De colores. Después de hacerlo, las arrojaba a las aguas incitando al destino para que algún afortunado las encontrase. La suerte y la casualidad no tardaron en atraer a las gentes y la noticia del suceso se hizo popular entre los ajedrecistas. Así, al tiempo, llegó a construirse un poblado dedicado a la pesca de estas valiosas piezas. Venían ajedrecistas de todo el mundo, pero sólo uno de ellos consiguió ganarles a todos. Ese joven se llamaba Chester y hace muchos años que desapareció. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chester era un niño solitario. Su padre lo criaba solo, pero debido a su trabajo se ausentaba largas horas. Para su sorpresa, aquella pequeña se acercó directa a él. ¡Mira, Chester! ¡Ayer conseguí la última! Mi abuelo empezó el juego y así lo he terminado. La chica no sólo se acercó, sino que además conocía su nombre. ¡Juega conmigo cuando quieras! El esfuerzo de años se esfumó en un instante. ¡Ayer, Chester! Pero quizás existía una solución, capturar las piezas él mismo, solo que necesitaría algunas monedas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El rey del lago tenía los mejores imanes del pueblo y los únicos con los que Chester podía recuperar aquellas piezas. Sin embargo, el poder de los imanes mermaba y su objetivo se alejaría más de lo que esperaba. ¡Suscríbete al canal! Los días se hicieron semanas. Y las semanas se convirtieron en años. Chester se obsesionó con su cometido hasta el punto en que se convirtió en el mejor ajedrecista sin ni siquiera desearlo. Una a una fue recuperando aquellas piezas. Todas, todas, excepto una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para mí? ¿Para mí? Dijo la joven. ¿Y esto? Las piezas de mi abuelo. Como si el tiempo no hubiese ocurrido, aquellas piezas volvieron a estar junto a ella. No he podido pescarla. ¿Por qué esto se queda en su superficie? ¿O qué me utiliza? La personalidad. Aquel día quedó siempre oculto. En el corazón del joven Chester. ¡Aquella pieza reavivó sus recuerdos! Y Chester quiso borrarlos. Y Chester quiso borrarlos. ¡Y entonces! Esa fue la última vez que vieron a Chester por aquel lago. En aquella casa, Chester descubrió la causa de sus soldados. Su padre, al igual que sus antepasados, trabajaron durante siglos en la creación de las piezas del lago. Pero desde ese día, por primera vez, las piezas no serían de colores, serían negras. Y qué pasó con la chica, abuelo? Y qué pasó con la chica, abuelo? Para vencerle en el juego. Y así, podría comprar lo necesario, para pescar aquella pieza que faltaba. Alice esperó tanto que se convirtió en... ¡En una ancianita! Así es. ¡Qué triste, abuelito! ¿Y qué ha sido de ellos? Dime una cosa. ¿Puedo ver tu maletín? ¡Ya no son negras! ¿Ves? Ya sabes dónde están. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!